Salmo 25 La espiritualidad de la pobreza bíblica Este salmo es un acróstico Tiene las 22 letras del alfabeto hebreo ¿Con qué fin fue escrito así? Para darle belleza Dos, para ejercitar nosotros mejor la memoria Recordando que son 22 versículos No solamente eso, para darnos a entender Que desde que empieza hasta que se termina el alfabeto Se contiene toda la oración preciosa dirigida a Dios O sea que en medio de este salmo Hay una enseñanza grande para el corazón del hombre Este salmo lo vamos a dividir en cuatro partes Va a tener un primer tema Que es el tema sapiencial Quiere dar una enseñanza para nuestra vida El segundo tema será el tema de la alianza La alianza que Dios hace con el hombre El tercer tema será la intersección Es decir, Dios da una alianza Y el hombre la coge Y el último tema será el tema del pecado El hombre que peca Pero Dios que con su misericordia Tiende los lazos para rescatarlo Primera parte o introducción Versículo 1 De David Aleph A ti, Yahvé, levanto mi alma Es decir David, el salmista, el orante Reconoce que a través de la oración Dios actúa A través del arrepentimiento Entrará la alegría del perdón Dios aparece acá como Geset Como un Dios amoroso Vamos a ver en todo el salmo La palabra berit O sea, la alianza Dios que se compromete con nosotros A nosotros nos toca confiar y esperar Es el canto de la súplica Sapiencial Donde se le pide al pecador Que renuncie Y siga el camino del Señor Versículo 2 Oh Dios mío En ti confío No sea confundido No triunfen de mí Mis enemigos Es decir David pone su confianza Solamente en Dios Y sabe esperar en Dios Dice el libro de Isaías 29.13 Este pueblo me honra con los labios Pero el corazón está lejos David reconoce que su corazón Lo tiene puesto en la presencia de Dios Y eso es lo que da la confianza Que depende Que teme a Dios Versículo 3 No hay confusión para el que espera en ti Confusión solo para el que traiciona sin motivo Van a empezar a aparecer acá La confianza en Dios Y la esperanza en Dios La esperanza que no defrauda Esperar en Dios es algo activo No quiere decir que nos vamos a quedar sentados Esperando a que Dios realice la obra No, es don y tarea Yo le pido a Dios que me dé el don Pero la tarea mía es trabajar Ejercer todos los días Para no desesperarme En esa espera de Dios Si no sabes esperar Entonces no sabes pedir Porque toda petición exige esperar Versículo 4 Muéstrame tus caminos Yahvé Enséñame tus sendas Aparece concretamente el tema sapiencial El camino Y el camino que hablábamos en el Salmo 1 El camino del bien y el mal Muéstrame cuál es el camino Versículo 5 Guíame en tu verdad Enséñame Que tú eres el Dios de mi salvación En ti estoy esperando Todo el día Aparece la imagen Del orante como discípulo En el libro de Mateo En el capítulo 5 Versículo 1 y siguientes Aparece que a Jesús Lo seguía mucha gente Pero era por los milagros Pero se quedan solamente los discípulos Los que desean algún día Llegar a ser apóstoles Creo que tú y yo estamos en ese plan De querer ser primero discípulos Para luego convertirnos en apóstoles De la evangelización Versículo 6 Acuérdate Yahvé De tu ternura y de tu amor Que son de siempre La bondad divina Dios hace la creación Para mostrar su bondad Un signo de que Dios nos ama Un signo de que Dios es bueno Es contemplar la hermosura de la creación La confianza en Dios Que le da a David Le produce primero La oración La oración produce confianza Aleja el temor No solamente eso El perdón El experimentarme perdonado por Dios Me produce paz Me produce confianza Me produce espera La protección de Dios Sentirme protegido Me da también la alegría De saber esperar y confiar más En el creador Versículo 7 De los pecados de mi juventud No te acuerdes Pero según tu amor Acuérdate de mí Por tu bondad Yahvé David reconoce Los pecados David reconoce La necesidad de su juventud Pero confía En el camino del Señor Que es mucho mejor Que los caminos Que él ha optado Versículo 8 Bueno y recto Es Yahvé Por eso muestra A los pecadores El camino Aparece por tanto El símbolo del camino La alianza que hace Dios Con el hombre Ese camino Que nosotros ya sabemos Quién es Juan 14 Versículo 6 Jesucristo es el camino Al que nosotros estamos llamados A conocer A andar Y a seguir Dios es bueno Nosotros somos pecadores Necesitados de Encontrar ese camino Que es Jesucristo Dios lo único que pide Es que nosotros Reconozcamos La necesidad de él Versículo 9 Conduce en la justicia A los humildes Y a los pobres Enseña su sendero Versículo 10 Todas las sendas de Yahvé Son amor y verdad Para quien guarda Su alianza Y sus dictámenes El salmo Está dividido En dos partes Por este camino El que sale Del sufrimiento Y se encuentra En los caminos Del Señor Y llega junto con él A esa paz Y a esa armonía Que produce El encuentro con él Por eso dice Las sendas de Yahvé Son amor Y verdad Dichosos Quienes la vamos Encontrando en la búsqueda Y aparece aquí El segundo tema Del salmo La alianza La lealtad A Dios Versículo 11 Por tu nombre Oh Yahvé Perdona mi culpa Porque es grande Ese es el centro Del salmo David Se acuerda De su pecado Sufrimos Para que El hombre Vea las consecuencias Del pecado Sufrimos Y experimentamos El pecado Para que Nosotros Entendamos Lo triste Que es estar Lejos de Dios Pero también Se experimenta El pecado Y se sufre Para descubrir La gloria de Dios Es decir No hay un beneficio Sino un sacrificio Versículo 12 Si hay un hombre Si hay un hombre Que tema a Yahvé Él le indica El camino a seguir ¿Quién teme al Señor? El que Ama a Dios Ese temor No es de miedo Es de respeto De cariño Hacia él Versículo 13 Su alma mora En la felicidad Y su estirpe Poseerá la tierra Heredar la tierra Es sinónimo De la comunión Con Dios De estar con Dios Más que la tierra física Es la tierra espiritual Es la vida eterna Versículo 14 El secreto de Yahvé Es para quienes Le temen Su alianza Para darles cordura Debemos saber Que hay que reconocer Nuestros pecados Pero saber que Dios Padre Nos perdona A cada uno de nosotros Aparece El tema número 3 O La tercera parte Del salmo La intersección Dios da la alianza Y el hombre la sigue Versículo 15 Mis ojos están fijos En Yahvé Que él sacará Mis pies Del cepo Hay un juego De miradas Mis ojos Fijos en el Señor Y Dios Que ve la realidad De su pueblo Que ve Al hombre Que experimenta Sufrimiento Y está Tendiendo la mano Constantemente Para rescatarlo Oseas Capítulo 11 Versículo 4 Con lazos de ternura Te ha traído Hacia mí Dios siempre busca La manera de acercarse Y rescatarme Versículo 16 Vuelvete a mí Tenme piedad Que estoy solo Y desdichado Hay una mística Musulmana Llamada Rabiá De el siglo VIII Le pidió a Dios Un átomo De El espíritu De la misericordia Le decía De esta manera Dios mío Yo me refugio En ti Para defenderme De todo lo que Me distrae De ti Y de todo Obstáculo Que se interpone Entre tú Y yo Inicia De ahora en adelante El salmista Unas peticiones Concretas Espirituales Para su alma Versículo 17 Alivia los ahogos De mi corazón Hazme salir De mis angustias Es decir Las pruebas Y las angustias Forman el carácter En el hombre Y nos enseñan A confiar Y esperar más En el Señor El Éxodo Capítulo 32 Versículo 1 Nos dimos cuenta Lo que le pasó Al pueblo de Israel Dice que Moisés Subió al monte Y el pueblo Se desesperó Se impacientó Entonces ¿Qué hace Y qué forma El carácter En el hombre? El saber esperar También es una manera Como Dios Educa el corazón Nuestro Versículo 18 Ve mi aflicción Y mi penar Quita todos Mis pecados Aparece aquí El tema número 4 Y con el cual Terminamos El pecado El ser humano Pero Dios Que es misericordioso Y cariñoso Con él No con el pecado Con el hombre Versículo 19 Mira Cuántos son Mis enemigos Cuán violento El odio Que me tienen Versículo 20 Guarda mi alma Líbrame No quede confundido Cuando en ti Me cobijo Versículo 21 Inocencia y rectitud Me amparen Que en ti espero Yahvé Aparece La integridad La integridad Es un corazón Limpio Y dirigido Hacia Dios Está basado En el libro De Job Capítulo 2 Versículo 9 La esposa De Job Le reconoce Su integridad Y la integridad Parte De tener un corazón Dirigido Hacia Dios Versículo 22 Redime Oh Dios A Israel De todas sus angustias Es decir La oración Por todo el pueblo De Israel Que se invita A confiar en el Señor A buscar al Señor Esa es la intención Del salmista Esa es la intención Que cada uno De nosotros Debe tener en el corazón Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo